Música Super bien, todo super bien, si, si, si Muchísimo Te alegras por su nueva relación con Sebastián Fenomenal, muchas gracias Ahora mismo estás viviendo una etapa centrada en ti Yo no hablo nunca de estas cosas, lo siento Y tu madre también fenomenal Super bien todo, super bien La vida te sonríe, se puede Sí, gracias Música